Inicios en Independiente de Pascanas. Luego de eso hizo todas las inferiores en Banfield. Cuando llegó a debutar se fue a préstamo a Talleres de Córdoba, en su provincia natal, para luego volver al Banfield de Sanguinetti y ser el juego revelación de la Copa de la Liga 2020. Eso lo llevó a ser convocado a los Juegos Olímpicos de Tokio, para luego ser transferido al Middlesbrough de Inglaterra, en el cual jugó FA Cup contra el Manchester United y eliminó ni más ni menos que a Cristiano Ronaldo, para posteriormente venir a préstamo a Boca y ganar sus primeros dos títulos como jugador profesional. Está con nosotros hoy Martín Pallero. Bueno, arrancando de lleno con la entrevista, si vos tuvieras que describir al Martín Pallero futbolista, ¿cómo te describirías? ¿Cuáles son tus fuertes? ¿Cuáles son tus falencias, crees, tus puntos más bajos? Dame una mirada integral. Es difícil, viste, a veces decirse lo que uno hace bien, porque muchas veces uno, más yo en mi caso, ¿no? Personalmente, uno soy muy autocrítico, entonces siempre digo las cosas que hago mal. Pero he crecido mucho este tiempo, he aprendido un montón también con el correr de los años y también mi paso por Europa me ha ayudado a ver de otra manera las cosas. Entonces creo que hoy mis fuertes siguen siendo lo que es ir para adelante, ser vertical, el pase, generar espacio con o sin pelota, buscando el espacio también, aprovechando mi velocidad, mi potencia y las cosas que también he aprendido y tengo que mejorar y seguir mejorando, es en cuanto a la recuperación, al posicionarme defensivamente mejor, tácticamente, pero creo que eso también te lo va llevando a los partidos y los momentos. Claro, sí, sí, no todos los partidos tienen el mismo desarrollo. No, no, obvio, por eso, pero no, creo que esas son las cosas. Acabas de nombrarme que sos bastante autocrítico, te iba a consultar si los puntos bajos o falencias tuyas haces hincapié o intentas como focalizarte o entrenarlo más allá de eso o si ves tus videos al otro día de tus partidos para repasar las jugadas y ver qué es lo que hiciste mal, digamos, sos bastante del cuidado personal en eso. Sí, lo solía hacer antes, mucho, hoy ya no, no tanto, pero veo más en el día a día, o sea, recalco más lo que pasó en el partido y no lo llevo tanto a lo que es en la semana. Intento ir y borrar lo que pasó, sí ir a mejorar, sí pensarlo, sí modificarlo quizás en algunas acciones, pero no mucho pensarlo, sino ya dejar de lado eso, corregir, sí, interiormente, hacer una autocrítica, pero bueno, también va de muchas cosas, por eso creo que antes lo hacía, lo hacía más frecuente y no me sentía muy cómodo y bueno, traté de hacerlo más extinguido y creo que eso también me sirvió un montón. Excelente, excelente, sí, sí, porque eso es fundamental, creo yo también. Sí. Ahora, abocándonos de lleno en lo que es tu carrera, jugaste en Argentina, jugaste en Inglaterra, ¿cuál es la diferencia que ves vos más marcada de estilo de juego o de juego en general de los dos países, las dos ligas? Y la otra pregunta es, en ambos torneos que te tocó jugar o en ambos países, ¿cuál fue el jugador que más te ha sorprendido tanto en el fútbol argentino como en el fútbol inglés que te tocó enfrentar? Sí, son dos fútbol distintos, es otra dinámica, es mucha fricción en ambas ligas, pero tácticamente es muy diferente. En Inglaterra se juega en Championship, es muy a la segunda jugada y los equipos que intentan jugar hacen la diferencia, pero es muy difícil hacerlo en una liga de esas, porque el juego es muy rápido y claramente la pelota no se va nunca afuera. Hay muy poco tiempo para resolver. Claro, para resolver, para descansar en cuanto, pero eso creo que mediante los partidos eso te lo va dando, lo vas tomando y cuando te vas sintiendo bien es algo que es hermoso, porque te sentís pleno, te sentís ágil, te sentís fuerte y todo el tiempo querés jugar. Exacto. Entonces, porque la pelota... No deja de correr. No deja de correr, entonces... Y bueno, no, con respecto al fútbol argentino, queda a la vista que es un fútbol muy competitivo. Sí, súper. Que no sé si es la palabra decir cualquiera gana cualquiera, pero sí, hoy en día, con todos los avances en cuanto a los videos, el rival te estudia mucho, sabe tus virtudes, tus defectos. Entonces, eso te ayuda un montón a tomar decisiones dentro de la cancha, a saber por dónde atacar, por dónde no. Y yo creo que esa información antes no la había. Entonces, hoy en día, con todos esos avances, es como que se hizo más competitivo. Nada se deja al azar. Todo está ya previsto, todo armado. Sí, entonces creo que eso también es un punto. Nada, después me he enfrentado con muchos jugadores muy buenos acá en Argentina. Es difícil decir uno. He compartido también con jugadores que me han sorprendido mucho. Claro. Entonces, es muy difícil decir uno. Pero, no sé, uno también va buscando el concepto y de mi posición. Claro. Sí, con quien te ves por ahí reflejado o un estilo similar a vos. Tal cual. Y nada, me ha tocado a mí jugar con muchos en mi posición y aprender. Y también de ver en su momento. No sé. Si no, me podés decir directamente uno del fútbol inglés. Sí, sí, no, bueno, eso es lo que, a eso iba. Ah, ok, ok. Entonces, me ha tocado jugar contra el Manchester, en el cual hacía, creo, seis meses, lo estaba viendo por televisión y Bruno Fernández, la verdad que... Bruno Fernández. Sí. Manejaba todos los hilos del equipo. Sí, sí. La verdad que sí, que sí. Eso me... Está bien. Estarlo ahí, vivirlo... Es diferente, es otra cosa completamente. Es otra cosa, es otra cosa. La visión, el juego, la técnica, el espacio que se genera con o sin pelota, son jugadores de elite, que uno lo ve y muchas veces lo quiere imitar, no, pero, viste, sí, a aprender o tomar conceptos de lo que hacen dentro de la mancha. Bueno, me gustó que hayas tocado esa temática porque es justo a donde venía la siguiente pregunta. Yo, obviamente, como somos amigos, yo ya sé que vos te has enfrentado al Manchester en la FA Cup, han pasado ustedes, convertiste tu penal, Old Trafford, lluvia, fútbol inglés y enfrente Cristiano Ronaldo, ni más ni menos. Contame un poquito de lo que fue esa experiencia en general, contame cuando viste que iba a entrar Cristiano, contame un poco de todo eso. Nada, fue un día increíble. La verdad que esa semana fue, lo intenté tomar con mucha tranquilidad y eso pasó, claramente, eso pasó. Hoy yo lo veo de más lejos y realmente lo disfruté. Disfruté esa semana, disfruté viajar a Manchester el día a día porque fue una concentración que se me hizo larguísima hasta llegar al partido. Sí, entendible. Entonces, como que intenté disfrutar todo eso y yo no soy mucho de disfrutar esas cosas, como que, viste, es más dejar pasar. Te lleva a la ansiedad. Claro. Entonces, en ese momento, no, como que lo disfruté muchísimo. Nada, entrar ahí, hacer entrar en calor, sabía saber que estaban esos jugadores ahí enfrente tuyos, pero también uno va a hacer su partido, también uno va a mostrarse cómo es tu chance, tu chance, la posibilidad. Entonces, nosotros teníamos claro que enfrente teníamos un equipo con grandes jugadores, o sea, estrellas, y nosotros también teníamos lo nuestro, que íbamos a hacer nuestro partido. Entonces, nada, me tocó entrar unos pocos minutos antes de que termine el segundo tiempo, pues fuimos a la larga, y bueno, cuando llegó la hora de los penales... Te tocó patear. Me tocó patear, lo decidí, porque fui yo el que le pedí al técnico patear, fui segundo. Creo que la cancha me ayudó un poco porque estábamos high y pasó, pero... Pasó, pasar pasó, lo importante es que fue gol, todo vale uno. Pero, nada, lo que fue consagrarse y pasar de ronda fue algo increíble, con nuestra gente también ahí, un club donde había 10.000 personas, en Old Trafford, todo el tiempo cantando, alentando esas aficiones, claramente es para rescatar, porque es un club muy de estar, de apoyar, de seguirte a donde vayas, y la verdad que eso fue hermoso, fue hermoso festejar en Old Trafford con nuestra gente. Algo que nunca te vas a olvidar. No, nunca me voy a olvidar, la verdad que no. Qué bueno, qué bueno, qué buena. No todos pueden decir que le ganaron un partido oficial a Cristiano Ronaldo y al Manchester, así que vos ya lo tenés en tu historial. También, además de haber jugado en Argentina y en Inglaterra, te tocó representar a nuestra selección. ¿Qué se siente llevar la camiseta de tu país? Y te da, no sé si la palabra es motivación, porque claramente la motivación está, pero ¿es otro tipo de presión tener que representar a la Argentina, como lo hiciste en los Juegos Olímpicos? Sí, no sé si presión, pero tenés que estar, creo, consciente de que estás vistiendo la camiseta de tu país. Me ha tocado jugar amistoso y lo sentía como si era la final, como si era una final más. Y así, eso creo, eso es lo que te genera, o sea, tener la camiseta de la selección. Sea donde sea, juega donde juegue, siempre hay que dar al máximo. Entonces creo que he pasado un año, en lo que fue el 2020-2021, que me ha dejado muchas enseñanzas, y una de esas, haber representado a la selección, a mi país. Tal vez no nos fue como queríamos, no tuvimos un gran campeonato, pero bueno, qué sé yo, las cosas o lo vivido personalmente, la verdad que fue una experiencia muy linda. No te lo va a quitar nadie, es algo que no te va a quitar nadie. No, tal cual, tal cual. Entonces, nada, fue algo hermoso. Además, les tocó enfrentar, yo vi, y jugaron contra la España, que estaba Pedri, Asensio, Dani Olmo, jugadores que después, Cucurela, que ahora juega en el Chelsea, uno de los traspasos más caros de la historia. O sea, fue también una experiencia desde lo enfrentado, desde lo que tenían ustedes, porque vos peleabas el puesto con Alexis McAllister, por ejemplo, que terminó ahora hace poco levantando la copa. Entonces, me imagino que ya estar en esos ámbitos debe ser una cosa que, la motivación ya está de manera innata, pero bueno, tenés que estar siempre al pie del cañón, porque cualquier error es gol del rival, o cualquier error perdés el puesto, y así. Es una exigencia muy alta. Sí, tal cual. Esos partidos se sienten diferentes, diferentes y se analizan diferentes, porque son detalles. Exacto. Nosotros teníamos lo nuestro, ellos tenían lo suyo, y dimos pelea hasta el final. Fundamental, claro, sí. Fue un partido muy parejo. Entonces, pero, nada, también ver que, bueno, Alexis se conservó campeón, Thiadito Almada, fue algo también hermoso, me puse muy contento por ello, le mandé un mensaje, y la verdad que nada. Qué bueno. Eso es bueno, es bueno. ¿Es una meta a corto, largo plazo, vestir esa camiseta en la mayor? Sí, yo creo que siempre está latente eso. Eso nunca deja de existir. Creo que pasan los años y siempre querés estar. Querés estar cuando tenés 10 años, querés estar cuando tenés 12, querés estar cuando sub 15, sub 17, sub 20, y siempre querés estar. Siempre. Entonces, creo que siempre va a estar. Hasta donde pueda, hasta donde yo me dé todo y siga mi carrera, siempre me va a querer estar. Bueno, ojalá, ojalá que se te dé. Tiempo tenés de sobra. La próxima pregunta que te quería hacer es, tu llegada al mundo Boca vino con tus primeros dos títulos profesionales que ganaste como futbolista. ¿Cómo fue la llegada a lo que es justamente el mundo de un gigante como es Boca? Porque es, me imagino, es un club en el que estás obligado a ganar, a cosechar títulos, porque si no una campaña es considerada mala. ¿Cómo la adoptaste? ¿Cómo lo viviste? ¿Te supiste desenvolver bien? ¿Y cómo te sentís a día de hoy? Bien, los primeros meses fueron difíciles. Era claramente, Boca te magnifica todo. Lo bueno y lo malo. Y la verdad que intento disfrutarlo hoy. Y más en ese momento. Pero bueno, también me costó adaptarme a lo que era todo ese círculo. Claro. Pero no puedo dejar pasar de lado que a los tres meses que había llegado ya había conseguido mi primer título. Y pasando dos meses después, conseguí mi segundo. Entonces, fue algo, es algo que, viste, se vive muy intensamente. Y si vos lo vivís a esa altura, creo que lo disfrutás. Y eso es lo que yo intento hacerlo. Y lo hago, por momento. Muchas veces hay cosas que te exceden y otras no. Pero bueno, yo siempre intento disfrutar. Es un club gigante por donde lo veas. Es un club gigante por donde lo veas. Por donde lo sientas. Vas a la cancha y seguramente ves que está llena, que vas perdiendo y cantan el doble. Y eso creo que es algo magnífico. O sea, nunca lo viví. Y la verdad que es algo hermoso. O sea, como jugador te otorga un plus. Sí. Como jugador te otorga un plus. Yo creo que sí. Y vivirlo todos los fines de semana, porque no es solamente la bombonera, es a donde vayas. Claro. En cualquier provincia siempre va a estar llena. Y siempre te van a alentar. Y siempre creo que eso es lo que vivirlo y estar ahí. Porque te han contado, no, es esto, es lo otro. Pero estar ahí y vivirlo creo que es diferente. No tenés dimensión. Uno no se da una idea. No se da una idea, claramente. Como lo que contabas de Bruno, que son cosas que uno por más que las vea y escucha a la gente hablar, hasta que no las vive y no las ve presencialmente, no entiende. Sí, sí. Sí, tal cual. Así que bueno. Bueno, Martín, muchísimas gracias por tu tiempo. Antes de que te vayas, los amigos de Fox nos enviaron unas medias antideslizantes para que puedas usar en tus entrenamientos y en tus partidos. Te la quería dar. Acá te puedo dar la bolsita. Y bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Lo valoro mucho. Gracias, papá. Bueno, muchas gracias a todos por haber visto la entrevista. Ya en un rato tenemos el desafío en la cancha. A ver si le puedo ganar. Bueno, ahora pasamos a la parte del desafío. Martín, el desafío de hoy va a ser algo muy sencillo. Cinco tiros cada uno, desde la línea de la media luna, a ver quién le pega más veces al travesaño. Sencillo y al pie. ¿Arrancamos? Dale. Arrancamos. ¿Volás? 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 Era la primera, amigo. Soy para mí. Vamos a remontar, vamos a remontar, porque hay huevo. Ay, cocina. 1-1, cuarto tiro. Lo gano en la huestima. Vuelvo loco. Lo gano. Lo gano. Lo gano. Cambio la posicion Pero Te copiaste de nuevo la escritura Rosita Bueno amigos Perdón pero esto se tiene que terminar Si pensarlo bien Es tu momento amigos Es tu momento hermano Escuchame A la cámara ¿Qué compañero me puede ganar en este pueblo? ¿Sabes quién le pongo en la ficha? Al Tugo Coronel ¿Al Tugo Coronel? Sí Coronel Estás nominado hermano Vamos a jugar cuando y donde quieras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!